Y seguimos aquí en la construcción, o mejor dicho, reparando la casa de Vicenta, Tonito, María, Silvia y Don Sebastián. Y ahí vemos pues que ya colocaron una lámina blanca, que esa pues le da ahora bastante, pero bastante claridad, bastante luz. Aquí a esta habitación que es de Tonito y de Don Sebastián. Y pues la verdad que sí, ahora ya se ve bastante, pero bastante mejor. Esta es la habitación de Don Sebastián, creo, si no estoy mal. Y ahí sigue Don Miguel, el constructor, colocando las láminas blancas. ¿Cómo estamos, Don Miguel? Ya está cambiando la cara esto, ¿eh? Calidad. Ah, bueno. A ver si da tiempo el agua, ¿verdad? Excelente. Ah, calidad que veis la blanca, ¿sí? Sí. Nítido. Sí. Ah, ok. Sí. Y ahí sigue entonces las modificaciones de la casa. En general, podrían decir, la casa de los de las cruces, porque así se conocen. Un saludo cordial para Babu, quien siempre me ensucia la ropa cada vez que vengo acá. Pero se le disculpa porque es... Me la ensucia porque me saluda. Ahí está Babu, que siempre me recibe con sus patitas. Y ahí tenemos a Don Miguel, que sigue trabajando a contrarreloj, porque el agua está por ahí cerca. Esperamos de que no llega todavía, para poder concluir acá. Y aquí, pues, estoy otra vez transmitiendo desde el techo. Aquí Don Miguel nos informa de que ya cortó estas láminas. Se compraron láminas bastante gruesas para que tengan bastante durabilidad. Estas no se doblan con facilidad. Pero, hay varias clases de lámina. Estas láminas que son las más fuertes y, obviamente, son las que tardan más. Y otras láminas que son, pero parece papel. Y esas no tardan. Obviamente, también así es la diferencia en precios, ¿verdad? Mientras mejor sea un producto, es más caro. Y mientras más barato, no funciona. Y ya comprobamos aquí que lo barato sale caro. Súper caro, diría yo. Así que, ahora sí, venimos aquí a entregar la casa de Vicenta, Tonito, Silvia, María y Don Sebastián. Para que ya puedan vivir dignamente, porque donde están ya es un colador. Y cuando llueve parece catarata, nos están informando ahí. Bueno, y aquí les informamos que Don Miguel ya fundió. Donde había estado él en la mañana desbodonando el bloque. Allí podemos ver la fundición. Ahí, allá lejos se ve. Entonces, ahora lo que va a hacer es que va a pasar la lámina encima de esa fundición. Y tendrá alero. ¿Y eso para qué va a servir? Pues, para cuando llueva con aire, no se entre demasiada agua por las ventanas. Vemos que va bien el trabajo por ahora. Mientras que Don Miguel... Me hace ver como que estoy en el circo. Porque ya anda guardando el equilibrio. Como todo trabajo, también la construcción tiene sus riesgos. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! Bueno, pues ahora el ambiente aquí es completamente diferente, ya tiene más luz, más claridad y da un toque más armonioso en esta casa. Bueno, le cambiamos ahí esas dos láminas blancas para que tenga más claridad, ya que pues yo soy un poquito más amante a que las cosas salgan bien y que se vean nítidas. Así que por eso es que estoy ahora aquí verificando la remodelación y conclusión de la casa de Vicenta, Tonito, María, Silvia y Don Sebastián. Bueno, esperamos sus comentarios ahí para ver cómo ven estos cambios. Estimados amigos, esperamos les hayan gustado nuestros videos aquí haciendo el reporte de cómo va el avance de la remodelación y conclusión. Esto ha sido todo por hoy. Les saluda Luis Eduardo, canal Wiros Chispudos. Manos a la obra. Nos vemos a la próxima. No, 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 no. No, 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 no It's you, yeah, boy Don't wanna show me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And you're smiling, haunting onto your time I guess our hearts cannot lie And it feels so bright It's like your love was gone